Siempre estoy pendiente a mi negocio Yo creo que eso te gusta de mí Un piso alto ya tú me conoces Tú eres la única que traigo aquí Si tú te lo crees, yo también me lo creo Voy yo así solo para ti Es más, bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a fumar viendo Netflix Si tú te lo crees, yo también me lo creo Voy yo así solo para ti Es más, bebé, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces Yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta No enamorarse, esa es la meta, yeah Viviste tan dura Te invito pa' que así conmigo se jura Prendemos más filly que en un concierto de cultura Se quita la ropa y me brinca en el bicho como cangura Dice que soy el único que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu jevo oficial Me conformo con darte una vez al mes Pero si tú quieres lo puedo intentar Que puedo hacerte fiel si tú me lo crees Si tú te lo crees, yo también me lo creo Yo así solo para ti Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como puma El under taker saliendo de la bruma y se apagan las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes, cabra, tú no luces No es el Mercedes, es quien lo conduce Y dime que son retros sin un Jordan que la suce Ey, evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay Son Miami sin labrón y güey Nos vamos a switche, aunque me enfiche Me tiran pero soy un biche Nueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes, cabra, salga más biche 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del bote Yo tengo el pique flowchipo 3 Shaquille O'Neal de bajo el aro Nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el sour diesel directo de la nevera Se bebi de chinga como en prom Yo soy un hijo de punta punto com En el VIP soy tú en el club Yo tengo esta gucheta a la fomba Tú no me te cabras a la man piche Tú no me te cabras a la man piche Tú no me te cabras a la man piche Tú no me te cabras a la man piche Tú no me te cabras a la man piche Tú no me te cabras a la man piche Y si te me focas nos vamos a squeak Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo Bang Bunny baby Bang Bunny baby Heard this music El jefe He's not a muy young Mambo Kings